El rinito que me solicitaron, compadre, se llama En el Camino A toda la raza que guste de corridos A toda la raza pisteadora se llama En el Camino ¡Dice, compadre! El grito de los borrachos El camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Como me conocí Cuando un niño por podido Me negaron un favor Ahora me solicitan Como invitado de honor Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista La cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino a lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales con pruebo Cuando los cerovamos Somos eran pocos los con justos No me siempre me apoyaron Y me sacaron de apuros La verdad le doy las gracias a los quienes me apoyaron Recuerdo juntar centavos solo para echarme un tacón Batallé bastante mente y cabal borro al pasado Es la razón de mi ser Miren lo que he progresado Hubo días que canté Y noches que yo lloré Cuando era un arbolero Fue donde yo dije Desde el nombre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Para su mejor proceder A como pude lo hice Y miren como logré Pero ya cambié la cosa Mira a donde llegué Ahora que les canto al vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y de mis mejores amigos Seguimos con otro tema Se llama vida ventajosa Para todos ustedes Vamos a ver para el huasteco inmortal Compadre Vámonos a donar sus correos Al estilo de visión huasteco Dice Huasteco inmortal Tú que sabes de pobreza Si has vivido esta riqueza Muchas veces la cabeza Nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra Exigiéndole grandeza Las pobrezas son la fuerza Que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente Y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Y a los que les doy mi mano Saben como está la cosa Y así suena papá Sé que muchos me recuerdan Como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta Que nunca se me arrancaba Mi mujer se quedó conmigo En todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne En el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero Espero nunca me traiciones Que por mi cuenta Corre ser firme Con quienes fueron reales Ya me despido Soy amigo Y gracias por las atenciones Aquí los dejo a mi corrido Identifíquense señores Ándale pues compadre Que no es ese corridazo